Estábamos aquí compartiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la prevención y decíamos, para la tranquilidad de la gente, que este es el primer paso, saber que los casos existen, que no son autóctonos y que lo que hay que hacer ahora es prevenir, ¿no? Fundamentalmente prevenir, que es tratar de que el mosquito no viva cerca nuestro. El mosquito es un mosquito domiciliario que vive cerca de nuestras casas y si nosotros cuidamos de que no hayan recipientes con agua, donde pueda criarse, es gran parte de lo que podemos hacer a colaborar en la prevención para mantenernos nosotros sanos y mantener a nuestros vecinos también protegidos. Hoy decíamos en el inicio de la presentación del tema que siempre cuando surgen estas cuestiones aparece cierto temor en la población, aparece la idea de que si nos vamos de viaje a algún lugar determinado podemos llegar a volver con algún contagio. Digo, ¿cómo se puede hacer en ese caso para conocer aquellos lugares donde puede haber focos más importantes que el que ahora aparece? En realidad no es un foco, sino que está distribuido en varios lugares, pero digo, es una cantidad de casos que empiezan a despertar la atención de los bonaerenses. ¿Cómo hacemos para saber si hay lugares más peligrosos o menos peligrosos? Mira, donde haya mosquito hay peligro porque en cualquier espacio donde haya mosquitos que puedan transmitir el Aedes aegypti, no cualquier mosquito, donde haya un Aedes aegypti siempre hay riesgo en la medida que llegue una persona enferma. Pero sí hay lugares donde lo que nosotros denominamos de transmisión activa, como puede ser Brasil, que en el año 2015 tuvo aproximadamente 2 millones de casos, o áreas de Paraguay, la misma misión, es corriente. Es decir, es una epidemia o una endemia que está ampliamente distribuida, pero no hay que tener miedo, lo que hay que tener es precaución. Y la precaución es, sabemos que este mosquito pica a primera hora de la mañana, pica a última hora de la tarde, y entonces utilizando repelentes en lo que son las partes descubiertas en forma repetitiva o cualquiera de estos productos que existen en los domicilios, aún la tan conocida espiral tiene efectividad para ahuyentar a estos mosquitos de nuestro domicilio. Pero lo más importante de todo es que eliminemos fuentes de agua donde se cría este mosquito en nuestra casa. Fuentes de agua puede ser una botella de cerveza, de gaseosa que uno dejó puesta en el patio y que por la lluvia o por el regado de las plantas que muchas veces hacen nuestros vecinos y vecinas, se van llenando de agua y en esos lugares el mosquito puede crecer. Ahora, en ese sentido, yo quiero preguntarle algo porque a veces uno tiene la duda acerca de cuánto tiempo demora en poder producirse el mosquito dentro de esa agua que está ahí acumulada en un patio, en un balcón o en un jardín. Digo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar esa agua acumulada para que esto suceda? Mira, el mosquito en general tiene un ciclo de vida, dura toda su vida, desde que es huevo, eclosiona, llega adulto y muere aproximadamente 60 días. Prácticamente una semana, dos semanas es lo que dura desde que es huevo hasta que eclosiona, dependiendo de temperaturas, condiciones ambientales, hasta que puede estar en una condición de alado o que vuela, que es el riesgo de que transmita la enfermedad. Gran parte de su ciclo, este mosquito lo hace en el agua, es decir, el huevo está metido en ese reborde donde está el agua y la parte seca, después viene la larva, viene la pupa y recién sale el mosquito alado. Entonces, si nosotros hacemos este control de criaderos, que se llaman, o descacharrados, o elementos que nos permiten hacer estas acciones, estamos haciendo una fuerte intervención en lo que es la cría y la reproducción de este mosquito. O sea que, digamos, si uno tiene, por ejemplo, algunos recipientes que necesariamente los tiene para, no digo para acumular agua, pero que pueden acumular, estoy pensando en aquellos bidones donde se acumula el agua, por ejemplo, del desagüe de los aires acondicionados, que es bastante habitual y normal que aparezcan en varios lugares. Digo, si uno tiene la prevención de ir vaciándolos constantemente, no hay peligro de que se forme el huevo. No hay peligro porque el mosquito podrá poner el huevo, pero cuando yo descargo ese bidón en la tierra que se seca o lo tiro en un desagüe, eso es como que termina controlándolo. Muchos problemas son, por ejemplo, los floreros que tenemos en casa donde la gente pone agua. En esta etapa podemos utilizar arena, la arena la humedecemos y ahí el mosquito no se cría y la flor puede crecer, digamos, puede mantenerse. Lo que son los bebederos de los animales, siempre es interesante lavarlos y pasar un cepillito por lo que son los bordes de esos recipientes de los animales. Y después lo que son todas cosas que uno deja en los patios, en los lugares que cree que en algún momento los va a usar y en verdad nunca los utilizamos y lo único que hacen es juntar maleza, agua y mosquitos. Claro. Vamos a hablar ahora un poquito, si le parece, Chuit, de cuestiones que tienen que ver con los síntomas. ¿Cómo nos enteramos o cómo nos damos cuenta que podemos estar en presencia de un diagnóstico de dengue? Mira, sobre el tema de dengue, ¿qué es lo que nosotros decimos normalmente? Es muy amplio, puede ser una gripe simple o una situación de malestar, pero que en esta época una persona que se ha insolado puede estar presentando y no es dengue y tiene otra patología. Entonces lo que nosotros planteamos es que cualquier persona que sienta que su estado de normalidad está alterado, concurra a un médico para que pueda hacer el diagnóstico de dengue o de otra enfermedad. Porque acá no es solo protegernos y tratar de mantenernos sanos del dengue, sino que es tratar de mantenernos sanos de muchas enfermedades, aún sabiendo las dificultades que podemos llegar a tener. Entonces, si uno consulta de manera temprana ante esta situación, uno conoce su cuerpo o la mamá conoce a su niño. Y siempre uno dice, a él le está pasando algo, tiene fiebre. Y bueno, ante el problema de que haya alguna enfermedad, lo mejor es concurrir de manera temprana al médico y allí hará los análisis o los estudios que crea necesario para descartar o diagnosticar esta u otra enfermedad. En cuanto al trabajo del Ministerio de Salud en este sentido en la provincia de Buenos Aires, ¿se va a hacer un seguimiento para saber si se aumentan estos casos? ¿Cómo es el trabajo a partir de detectar que hay esta veintena y que puede llegar a haber algunos otros casos más en toda la provincia? Claro. Hoy tuvimos nosotros una reunión con todos los secretarios de salud de la provincia, donde lo que estamos haciendo es coordinar acciones, fundamentalmente acciones de saneamiento, que es lo que yo le estoy diciendo. Primero, eliminar estas fuentes de agua que son las botellas, los cacharros, los floreros y esos elementos, todos en conjunto. Estamos trabajando con las áreas de laboratorio, que ya hace prácticamente 20 días se ha hecho un curso. Estamos convocando a las áreas profesionales, estamos poniendo a los hospitales provinciales y municipales en alerta. Y la semana pasada tuvimos también una reunión con las autoridades del Gobierno Nacional en el Ministerio para coordinar acciones con la Nación y otras provincias vecinas. Bien, perfecto. O sea que el trabajo es un trabajo de equipo, un trabajo que se va a hacer entre los diferentes ministerios y ahora también nos decía usted la incorporación de las secretarías de salud de todos los municipios. Le pregunto con respecto al tema de los países limítrofes, porque nosotros recién lo tirábamos como una suerte de hipótesis, pero entendemos que puede llegar a ser así, si va a haber coordinación con los ministerios de salud de otros países donde puede haber focos más importantes como para tener esta idea de la prevención, sobre todo en plenas vacaciones, ¿no? Sí, mira, con los países vecinos, aún nosotros del Ministerio tenemos contacto con las autoridades a través del Ministerio de Salud de la Nación y vamos haciendo un seguimiento de los casos que se van produciendo ya desde hace un tiempo. Lo que nos alertó sobre Malera es este foco epidémico que se ha producido en Misiones con aproximadamente o más de 300 casos, algunos otros casos que se están dando en corrientes y regiones vecinas también de Formosa y venimos haciendo junto con las autoridades de Paraguay, de Brasil, de Bolivia y de otros países como Perú, que si bien no son limítrofes, pero muchas de nuestra población por relaciones de familiares o de vacaciones también están en contacto, venimos realizando este tipo de intercambio, de información y de trabajo, ¿no? Muy bien, Roberto Chuit es el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y le queremos agradecer enormemente este contacto con QM Noticias para explicar estas cuestiones, tranquilizar a la población bonaerense, espero estar alertas sobre todo con todos los temas que tienen que ver con la prevención. Muchísimas gracias.